Hola, pues nuevamente estamos aquí en nuestro programa El Vol Fiscal, Conoce a tu Delegado. Y el día de hoy, bueno, pues estoy aquí con pura sangre caliente con nuestro querido delegado de Veracruz. Él es Héctor. Héctor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y bueno, en la dinámica ya la conocemos, nos vamos a ir directo a que saques un papelito. Ok. ¿El rol más común que cometen los contribuyentes al declarar impuestos? No declarar todos. No señalar todos los ingresos es uno de los errores más cómodos de los contribuyentes. Grábense eso, ¿eh? Para que no lo cometan. O no hacer bien la declaración, o no hacer una declaración a tiempo. O no acercarse a Prodecon para que les apoyemos. Que les acercarse a Prodecon, ¿eh? A ver. Si los impuestos fueran un superhéroe, ¿cuál serían y por qué? Híjole, ¿cuál serían? Tal vez Batman. Porque buscan que a través de eso se apoya la sociedad en general. Tal vez ese es un hombre. No, qué padre. Muy bien. Y este es el último. A ver, ¿qué les sale? ¿Qué les acercarse a Prodecon, ¿eh? ¿Lidiar con el estrés durante la temporada de impuestos o de la declaración? Prepararse. Es muy buen consejo. Ir preparando todos sus papeles. Conocer su situación fiscal. Ir conociendo todos los FDIs que tienen emitidos. En su caso, preparar sus deducciones. Entonces, yo creo que la palabra sería prepararse. Perfecto. En eso pensé, ¿eh? Justo. Con eso terminamos. No sé si te quieras despedir con algún mensaje o algo. No, pues nada más despedirme de ustedes. Agradecer este espacio. Y sobre todo, invitarles a Prodecon. Que acuerdan a nuestras instalaciones en todos los estados de la República. Pueden hacerlo a través de internet. A través de nuestros teléfonos también. Y, por supuesto, consulten la página de Prodecon. Perfectísimo. Pues muchas gracias, amigo. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye. Muy bien.